¡Uñado! Pero mata la brújula y la ataca No recuerdo serferrados en el maletero Y no... No ¡Tener miedo! Hoy podréis encontrádme en cualquier lugar Buscándole sentido a mi sol Las dudas se esfumaron porque pienso ver todos los que no están. Miré el ambiente de la calle en mis manos, unido metálico bonito gesto voluntario. Y no, no ser ingrato, dar de vivir siendo ajeno a los pactados, como un colegio, como el ratón entre los gatos. Y si es extraño, hoy podréis encontrarme en cualquier lugar, buscándole el sentido a mi soledad. Las dudas se esfumaron porque pienso ver todos los que no están. No hay finalidad de la tarde nunca. No hay finalidad de la tarde, sino a mi soledad de la tarde nunca han salido uno a sus dos. Al de mayo, quieren ver. En el año 2016, Freddy van a ooh tiempel de la tarde de la tarde. Hoy podréis encontrarme en la cadena de Hank Buscándole el sentido a mi soledad Las dudas se espumarán porque pienso de ver Por todos los que no están ¡Gracias!